Bueno, ¿qué onda? Yo soy Matias Futbol Como pueden ver ya, al fin tenemos los Predator aquí Hemos aprovechado una oferta de Keeper Sport Y pues Hemos traído dos pares El modelo de la colección Nightcrawler Y el modelo de la colección Cold Blood, mi gran inglés, ¿verdad? Como siempre Pues nada, vamos a abrirlos juntos, vamos a repasar sus características Y pues, vamos a empezar Bueno, pues Vamos a ir abriendo El de los Nightcrawler Este ya lo abrí Todavía no le acabo de quitar el plástico Lo único que he notado es que si es más fácil de quitar el plástico Antes era como mucho más pegado a la mano En los dedos sigue siendo un poco pegado Pero en la palma era mucho más Ya verán Separado, vaya, ¿no? Pues viene exactamente lo mismo El packaging de siempre de Adidas Ventilado, muy bien hecho Incluso con esto para Si en algún momento los quieres colgar Con las especificaciones del guante Para saber si Lo puedes O sea, lo de la talla Otras especificaciones Entonces abrimos Una guía de usuario Vamos a buscar español Información acerca del producto Instrucciones para su conversación Y conservación Los podemos dejar a todos lados Bueno, ahí me habían dicho que el guante era demasiado pegado Y al principio había pensado pedir Uno once y uno doce Pero al final para usarlos bien Como no me encantan Tan pedados a la mano Y sufro muchas lesiones En los dedos Decidí comprarlos talla doce Ambos, ¿no? Pues vamos a probarlo La verdad es que no nos ha sentido Ok, el guante es mucho más No sé si Mucho más Rígido Eso sí Hay que tenerlo en cuenta Porque El guante es Mucho más rígido Que el textil Como sabemos Y es la novedad De este guante Este guante está montado en Prime NIT ¿Se ven enfocada? Sí En Prime NIT Que es el material usado en el Calzado de Adidas Como vendría siendo el Fly NIT Y el Ebon NIT De Nike Adidas respectivamente Ahora, ¿qué podemos encontrar También de este guante? La primera sensación Que es un guante Incluso más armado Que el anterior Con las inyecciones de gel Que parece ser El pre-dator element En los guantes Pero mucho más marcadas Que lo que vendría siendo El modelo AIS Vienen las inyecciones Mucho más rígidas Mucho más duras Se sienten mucho más El... ¿Cómo se llama? El... El hilo Es mucho más rígido Que el textil No me parece Que estemos todavía Tan preparados Para un guante De hilo Pero pues Ahí vas a decirlo Sacarlo Incluso he visto Mira No sé por qué No sé si es porque Ya me los puse Estos los siento Todavía más aguados Que estos Como por lo menos En la mano izquierda Habrá que usarlos Yo creo que los voy a usar Esta semana Ya que me acaba De recuperar bien del dedo Que ando un poco Ahí fregadón De este de nuevo Entonces les digo Lo que más Llama la atención Es eso El pre-dator Que es un material Desde primera vista Mucho más rígido No podemos decir Incómodo Porque en realidad No lo he usado Todavía En cancha Pero diferente El otro Me parecía Un poco más Aguado Más ligero Este es un guante Un poquito más armado Pero muy pegado A la mano Sobre todo Si lo pides de tu talla Yo lo pedí Una talla más grande Y mira Por lo menos Este copo Viene Muy estrecho La muñequera De doble vuelta Que ya conocemos Aidas La verdad Eso sí Creo que dieron Un paso atrás En la muñequera Con respecto Al modelo anterior Ace Que era una palma Extendida Con una forma Medio simétrica Y pasaba por la palma La La Muñequera Incluso Taba un poco más De soporte En la zona Del carpo En la muñeca Aquí no Pero pues Si le gustó Aidas Yo creo que Algún portero Todavía Usará El textil En los Predator He visto Que son diferentes Los guantes De por ejemplo De Gea Les inserté Una foto Por ahí Pero pues Ya Estaremos viendo Eso No vamos A sacar Estos Entonces Como nos decía La La principal De estos guantes Con respecto A la anterior Es el Evidentemente El material Con el que está Fabricado Este guante El modelo Pasado Era totalmente Textil Y ahora Es de hilo El pasado También tenía Inyecciones De gel Pero nada Que ver Con estas Estas vienen Como les digo Mucho más Marcadas Mucho más Amplias Y mucho Más largas Entonces Lo sientes Mucho más Lo que lo convierte En un guante Más armado A la vez Entonces Lo que Consigues En este guante Es un guante Muy pegado A la mano Muy muy estrecho Mucho más Que el anterior Pero a la vez No dejando El lado El armado Eso si Yo creo que Si los compras De tu talla Y mira Acabo de cometer Un error Que no pueden Cometer ustedes Ya me dolió Que pendejo Perdón Miren Como por andar Quitando el plástico Acabo de dañar Mi palma Pueden ver ahí Chin caray Son mayos Aquí pueden ver De la durabilidad No podemos hablar Pero he visto En varias reviews Que ha decrecido Bastante Con respecto A lo que Vendría siendo El Ace Y eso Que el Ace Es muy Bueno La durabilidad Evidentemente No es su mejor Atributo Vaya Ya se me Aquí Y pues De características Tecnicas Me parece Que es toda La muñequera De doble cierre Con zona De personalización Muy buena De parte De nuestros amigos De Keeper Ford Corte negativo Completamente Como ya lo conocen Los modelos pros De Adidas También me decidí Por este modelo En vez del El Fingertip Porque he platicado Con unos compañeros Ahí Que no es el mismo Textil que tienes Aquí Que el que tienes En los fingertips Esto es completamente De hilo De primer Y la verdad Es que lo tenía Tenía muchas ganas De probarlo Así de vistazo Yo me quedo Con los seis Pero tengo que probarlos La verdad Es que Lo bueno Que me compré Los dos De la misma talla Para poder usar Uno y uno Así se ve Chido Mamá Y pues Yo creo que Características Como les decía Es todo El packaging Usual De Adidas Bastante bueno En ese pedido También Me cargué Como ustedes sabrán Yo uso Tela adhesiva Para mis dedos Y me encargué Esta que es de sales Pero me parece Sumamente cara 4.13 euros Por esta cosa Y pues La verdad Es que Es mucho dinero Estamos hablando De unos Que serán Casi 200 pesos Por esto Es un reino Muy amplio Y muy estrecho Que diga Muy Muy gordo Incluso más grande Que el de Premier Sock Tape Pero pues Ya estaremos Hablando Sobre telas adhesivas Este es de la marca Sales Por eso yo creo Que es tan caro Este fue mi pedido Me salió Me parecen 140 euros Las cuatro cosas Con el envío Es decir Unos 120 euros Imagínense Me salieron En 2600 pesos Más o menos Ya le estaré poniendo Exactamente La verdad es que No lo recuerdo bien Y pues De eso De características Es todo Yo creo que Ya las conocen El logo de ahí Es insertado en gel La palma de bosón De adidas La de siempre Con la zona Para la abrasión Y pues De características Técnicas Yo creo que es todo Y ahora vamos a Praticar sobre Si vale la pena El rote Bueno pues Ahora si vamos A hablar Si vale la pena La verdad es que Con muchos Muchos que estén Viendo el video Sabrán que no Pueden decir Todavía mi opinión De video Que todavía no los uso Pero así les puedo decir Que es un guante Completamente diferente A Lace El Lace Es un guante Me voy a contradecir De la parte pasada Pero yo lo siento Más cómodo Menos rígido Mucho menos rígido Lo que pasa es que Este es más armado Pero más pegado A la mano Todavía más estrecho Y eso que el paso Era muy estrecho Si lo pedías De detalle Entonces a mi Tengo muchas ganas De probarlo Lo mejor De esta palma De esta palma De este guante Me parece que es la palma La Evo Sunset Es una maravilla Lo de Adidas No se si a todos Los porteros Les guste La sensación Del textil Yo no estoy tan Convencido Pero les digo Que lo voy a usar Y les voy a hacer Otro video Sobre si en realidad Da la pena Porque esta sección En realidad es Hablar sobre las diferencias Que pues Ya haremos ahí Un comparativo Ya más a fondo Pero Es cuestión de gustos El otro es más ligero Este es más armado Este es más pegado A la mano El otro no El otro Lo siento más cómodo Este tiene la sensación Me incómoda Pero diferente Entonces pues Este fue el unboxing Ya traeremos la review Completísima Con mi opinión Sobre si vale la pena Y pues Lo siento porque Se tardó Pero acaba de llegar Nada Coménteme ahí Que otros Antes les gustarían O si no te has suscrito Pues suscríbete La verdad es que No te vas a arrepentir Es gratis además También te queremos Tocar mucho el tema Sobre la tela adhesiva Para que funciona Como yo me vendo Con tela adhesiva A los dedos Me parece más cómodo Que con tape Pero Déjenme en los comentarios Que otro tipo de videos Les gustarían Ya vamos creciendo Poco a poco Se los agradezco muchísimo Les dejo por aquí abajo Mis redes sociales Para que Les den like Y me sigan Para actualizaciones diarias Y pues nada Quiero que me comenten Que me hablen Si tienen alguna duda Pues ahí Contáctenme en Facebook En Instagram Pues bueno Yo soy Matías Y nos vemos a la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!